El vuelo 508 de Líneas Aéreas Nacionales Sociedad Anónima despega del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez un poco antes del mediodía con 92 personas a bordo. Con una escala programada en la ciudad de Pucalpa, el avión turbohélice traspasa la Sierra Andina a 7.000 metros de altura con buen tiempo. Sin embargo, 40 minutos después del despegue, los cielos amazónicos se transforman en un conjunto de nubes negras como la boca de un lobo y una tormenta eléctrica intensa con rayos y relámpagos aterradores somete al pájaro cuatrimotoro a turbulentas corrientes de aire. Las sacudidas son cada vez más violentas y los equipajes de manos se salen de sus cubículos, incluyendo los regalos de Navidad. La aeronave desciende unos 4.000 metros y el piloto busca aire más denso para realizar un aterrizaje de emergencia. Repentinamente, un rayo impacta contra el ala derecha provocando un fallo estructural masivo que parte al avión a nivel de la cola. El aparato empieza a desintegrarse y se hunde una caída libre de morro hacia la selva de abajo, piloteado únicamente por la ubicua gravedad. Una joven de 17 años, atada con su cinturón de seguridad, siente como su butaca se desprende y desciende en picada desde unos 2.900 metros, viendo el bosque debajo como una gigantesca brócoli, mientras la trayectoria del asiento sirve para mitigar los latigazos de las copas de los árboles, perdiendo el conocimiento con el impacto. Al día siguiente, la melodía desencadenada de ranas, pájaros e insectos despiertan a la joven con varias laceraciones profundas en sus brazos y piernas, desgarramientos y fracturas. Pero Ana de nacimiento e hija de padres alemanes científicos, la joven pone de inmediato los consejos de sus progenitores de mantener la calma y buscar un riachuelo o una quebrada donde desemboque al torrente. Durante los primeros 4 días, una bolsa de caramelos le sirve de alimento al tiempo que recorre cautelosamente la densa arboleda. Los días pasan y su salud empieza a empeorar debido a un agujero que se forma en una de las heridas de su brazo, provocando una miasis foruncular debajo de su piel. Al décimo día, encuentra un bote motorizado en el río y un barril de combustible diesel, el cual usa para desinfectar la herida y matar a la mayoría de los anélidos. Muerta de hambre y exhausta, se refugia en una pequeña cabaña donde cae en los brazos de Morfeo. Las voces de unos leñadores despiertan a la adolescente, quien se levanta y sale a su encuentro describiéndoles su terrible experiencia. Conscientes del accidente aéreo, los leñeros le creen y la alimentan y cuidan de sus heridas. Ya estable, la trasladan por río y aire a un hospital donde finalmente se reúne con su padre. Juliana Kopke fue la única sobreviviente de ese fatídico vuelo donde deambuló por la Amazonía peruana durante 11 días de inanición y desesperación. 49 años después, la señora Juliana Diller es ahora una zoologa y mamóloga casada, después de haber seguido los pasos de sus padres en biología. Actualmente trabaja en la colección zoológica del estado de Baviera en Múnich, Alemania y es experta en mastozoología. En su biografía, Cuando caí del cielo, publicada en junio de 2018 y gran éxito de ventas en varias lenguas, la sexagenaria científica comparte no solo los momentos privados de su supervivencia y rescate, sino también su inspiradora vida después de la tragedia. El resultado ha sido, además de un testimonio único, un inolvidable canto a la biodiversidad de la selva amazónica. Música 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 Música